Primera Timoteo, capítulo 1, vamos a leer a partir del versículo 3 hasta el versículo 11. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Hermanos, cuando se desea construir un edificio, una edificación, lo primero que se tiene que hacer es una buena zapata. De hecho, los que han estado pasando por el solar del Colegio Cristiano Logos han podido ver el desarrollo de la obra que va bastante avanzada y han visto como lo primero que se tiene que hacer es una buena zapata, una buena base que pueda soportar el edificio. Si nosotros hacemos una edificación, levantamos una edificación, y tal edificación no posee una buena base, una buena zapata, no podrá resistir los embates, por ejemplo, de un terremoto. Dice la Escritura, perdón, que la iglesia es un edificio. Un edificio donde Cristo es la piedra angular, donde cada creyente es como una piedra viva que compone ese edificio, y donde la zapata o la base es la revelación que Dios ha dado a través de los apóstoles y profetas y que está escrito en su palabra. Si una iglesia no es edificada encima de esa base, no podrá resistir los embates de Satanás. Eso es exactamente lo que enseña el Señor en Mateo capítulo 7, versículo 24, en adelante. Cuando el Señor termina su famoso sermón de la montaña, Él dice a sus discípulos que cualquiera que edificare sobre la arena, vendrán los ríos, vendrá la lluvia, vendrá el viento, y dice que terminará con esa casa y será grande su ruina. Pero aquel que edifica sobre la roca, vendrá la lluvia, vendrá el río, vendrá el viento, y dice que la casa se mantendrá en pie, porque el fundamento era sólido. ¿Y cuál es el fundamento? Cristo dice la palabra de Dios. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó sobre la arena. Pero cualquiera que me escuche a estas palabras y las pone en práctica, yo compararé a este hombre como un individuo sabio que edificó sobre las rocas, sobre un buen fundamento. Como hemos dicho ya en otras ocasiones, Satanás sabe eso. Y precisamente por esa razón, Satanás trata de corromper la doctrina de la iglesia. Satanás trata de corromper la enseñanza de la iglesia, introduciendo en ella falsas doctrinas. Porque él sabe que si logra minar esa base, esa zapata de la iglesia, esa congregación no podrá mantenerse en pie. Si bien es cierto que en el siglo pasado nosotros vimos, o no lo vimos, pero sabemos que ocurrió, el surgimiento de varias sectas falsas, no es menos cierto que en este siglo los cristianos han tenido que enfrentar también un embate fuerte de falsas doctrinas, solo que esta vez con la agravante de que esas doctrinas se han forjado en el seno de congregaciones tradicionalmente cristianas. Y es una pena ver cómo, por ejemplo, el liberalismo, que nació mucho antes de este siglo, cómo el principio de este siglo tomó un cuerpo tremendo dentro de denominaciones que se autodenominan todavía cristianas. Y no solamente el liberalismo, sino también la neortodoxia, perdón. Cuando hablo de liberalismo yo no me refiero a iglesias donde las hermanas usan pantalones. Eso es un término que muchas veces las personas creen que se refiere al liberalismo. Estoy hablando de liberalismo en el sentido teológico del término. Es decir, iglesias que niegan, por ejemplo, la inspiración verbal y plenaria de la Escritura. Iglesias que niegan el nacimiento virginal de Cristo. Iglesias que niegan los milagros que tenemos en el Nuevo Testamento. Oía la historia de un pastor que fue a visitar a una hermana de la iglesia que estaba enferma, postrada en una cama, y esa hermana le pidió que por favor leyera algo de la Escritura. Y el pastor le dijo, cómo no, présteme su Biblia. Y cuando esta hermana le dio su Biblia y él comenzó a abrirla, a buscar el Salmo 23, encontró que muchas porciones de la Biblia de esta hermana estaban cortadas con una tijera. Y el pastor le dijo, pero hermano, ¿y por qué usted destrozó la Biblia de esa manera? Y ella le dijo, bueno hermano, yo confío mucho en la palabra suya. Y cada vez que usted dice desde el púlpito, eso no fue inspirado, yo lo corto con una tijera, porque para qué voy a tener en la Biblia un montón de cosas que no fueron inspiradas por Dios. Y la Biblia de esta pobre hermana estaba seccionada por culpa de este pastor que se autodenominaba cristiano. El pastor John MacArthur cuenta en una ocasión que fue a predicar a un retiro de jóvenes, y dice cómo los pastores que organizaron ese retiro se molestaron tremendamente con él, porque él predicó y dejó claramente establecida la inspiración plenaria y verbal de la Escritura. Y uno de los pastores se le acercó y le dijo, ¿y usted todavía es lo suficientemente estúpido como para creer que la Biblia es inspirada por Dios? Y MacArthur le dijo, sí, ¿y usted para qué es lo suficientemente estúpido? Hermanos, no solamente pasa con el liberalismo y la neortodoxia. Nosotros hemos tenido que contemplar en este siglo el nacimiento y desarrollo del pentecostalismo, que no solamente se ha quedado atrapado dentro de las iglesias tradicionalmente pentecostales, sino que a partir del año 1960 ha alcanzado denominaciones que tradicionalmente no tenían nada que ver con esto. Eso es lo que se conoce como neopentecostalismo. Y, por si todo esto fuera poco, a partir del Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica ha abierto sus puertas de par en par. Y ahora nosotros, los evangélicos que antes éramos considerados herejes, somos llamados por la Iglesia Católica Romana hermanos separados. Y hay muchos hermanos que están confundidos porque piensan que la Iglesia Católica está cambiando. Pero, hermanos, la Iglesia Católica no puede cambiar porque ella está fundamentada sobre la doctrina de la infalibilidad papal cuando éste habla ex cátedra. Y, por lo tanto, como define el Concilio de Trento, cuando el Papa habla ex cátedra, sus doctrinas son irreformables. Irreformables quiere decir que no pueden ser variadas, que no pueden ser cambiadas, porque cuando el Papa habló desde su asiento como pastor de la cristiandad católica romana, sus palabras eran inspiradas, infalibles, era palabra de Dios. La Iglesia Católica ha cambiado de lenguaje, pero no de doctrina. Y por eso ya no es extraño escuchar a grupos católicos romanos con un lenguaje tan parecido al nuestro que es sumamente difícil descubrir a dónde está la diferencia. Pero, hermanos, no se dejen engañar. La Iglesia Católica sigue siendo la misma Iglesia Católica que era desde el Concilio de Trento hasta el día de hoy. Y la Escritura nos advierte claramente acerca de estas cosas. No podemos considerar las falsas doctrinas como una simple diferencia de opinión que debe ser tolerada. Y en el primer estudio que vimos de 1 Timoteo 1, 3 en adelante, veíamos la responsabilidad que tiene la Iglesia de cuidarse de las falsas doctrinas. En Romanos capítulo 16, versículo 17, el apóstol Pablo dice a los hermanos de Roma, os ruego, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, no que comulguéis con ellos. Dice que os apartéis de ellos si la doctrina que ellos están enseñando no es la del Nuevo Testamento. En el libro, en la segunda carta del apóstol Juan, en la segunda carta del apóstol Juan, en el capítulo, en el único capítulo, versículos 10 y 11, dice el apóstol claramente a estos hermanos, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, y se está refiriendo a la doctrina apostólica, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, pues el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Yo no veo aquí esta filosofía ecuménica de vamos a echar a un lado lo que nos separa y vamos a ver únicamente lo que nos une. El apóstol Juan dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, y no está hablando de una doctrina de una iglesia en particular, está hablando de la doctrina apostólica Nuevo Testamentaria. De ahí que la iglesia no sólo tiene la responsabilidad de repeler las falsas doctrinas, ella tiene la responsabilidad de conocer cuál es la correcta, porque de lo contrario, ¿cómo podrá discernir? Y la semana pasada comenzamos a ver las razones que da el apóstol Pablo en nuestro texto, de primera Timoteo, de por qué debemos cuidarnos de las falsas doctrinas. Vimos dos, hoy veremos las próximas dos. La primera razón que da el apóstol Pablo en nuestro texto es porque obstaculizan la obra de Dios, obstaculizan el programa salvífico de Dios. Versículo 4 al final, dice que acarrean disputas más bien que edificación, o más bien que hacer avanzar el programa de Dios, como vimos que es por fe. Las falsas doctrinas confunden al inconverso, debilitan la fe de los creyentes, y por lo tanto sólo los que siguen la verdad en amor dejarán de ser niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Las falsas doctrinas confunden al inconverso y debilitan la fe de un creyente que se deje seducir por ellas. En segundo lugar, decíamos que debíamos cuidarnos de las falsas doctrinas porque obstaculizan el desarrollo de las virtudes cristianas. Versículo 5 Pues el propósito de este mandamiento es el amor, pero el amor genuino, el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Una fe no fingida produce una limpieza de corazón que a su vez produce una buena conciencia que capacita para amar. Y por lo tanto, cuando la iglesia se desvía de la doctrina correcta, esa iglesia va a obstaculizar el desarrollo de las virtudes cristianas en el creyente, de las cuales la más importante siempre será el amor. El amor. Bien, en el resto del pasaje nosotros veremos las otras dos razones que nos da Pablo aquí de por qué debemos cuidarnos de las falsas doctrinas. Primero, porque obstaculizan el programa salvífico de Dios. Segundo, porque obstaculizan el desarrollo de las virtudes cristianas. Tercero, porque sus exponentes han perdido de vista el corazón y la meta del ministerio cristiano. En segundo lugar, porque sus... En tercer lugar, porque sus exponentes han perdido de vista la meta y el corazón del ministerio cristiano. Versículos 6 y 7 Dice Pablo, hablando de la pureza de corazón, de la buena conciencia y de la fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pablo describe aquí a los maestros del error como personas que se han desviado de las virtudes mencionadas en el versículo 5. Ellos se han desviado de la pureza de corazón, se han desviado de una buena conciencia y de una fe no fingida. Y al decirnos que se desviaron de esas cosas, el apóstol está implicando con ello que en alguna ocasión estos maestros del error profesaron esas virtudes. Ellos se desviaron de esas virtudes. Eso quiere decir que durante un tiempo estas personas profesaron tener esas virtudes y más aún, posiblemente dieron frutos de que ellos eran genuinos. Posiblemente durante un tiempo en su vida cristiana dieron frutos de tener pureza de corazón, dieron frutos de poseer una buena conciencia y de que su fe no era fingida. Y yo sé que esto es motivo de preocupación para muchos creyentes. ¿Cómo es posible que algunos hermanos y hasta líderes de la iglesia, que alguna vez demostraron celo por Dios, que alguna vez fueron fieles a la predicación correcta, hoy no solamente están enseñando falsas doctrinas, herejías abiertas, sino que en peores ocasiones algunos están en el mundo abiertamente, en el mundo, viviendo en pecado, renegando la fe que una vez profesaron? ¿Qué pasó con esas personas? ¿Eran creyentes que perdieron la salvación? ¿O ese desvío final lo único que demuestra es que nunca pertenecieron al cristianismo correcto? Hermanos, la Biblia es sumamente clara en ese sentido. Solo tendríamos que ver el ejemplo de Judas. Durante tres años y medio, ese hombre perverso permaneció al lado de Cristo. Ese hombre llegó a ser tan preeminente para los doce apóstoles, que a la hora de elegir a un tesorero, los apóstoles eligieron a Judas. Cuando el Señor enviaba a los apóstoles en misiones a predicar y a hacer milagros, indudablemente que Judas predicaba y que hacía milagros exactamente como los demás discípulos. Porque en la Santa Cena, cuando Cristo dijo, uno de vosotros me va a entregar, ninguno pensó, lo más seguro es Judas. Porque yo me he dado cuenta de que cuando salimos a predicar, Judas como que no le gusta predicar mucho. Yo me doy cuenta de que cuando sanamos enfermos, Judas casi nunca sana a nadie. No, ¿qué dijeron los apóstoles? ¿Acaso soy yo, Señor? Y aún cuando Cristo le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto, ninguno sospechó de él. Dice que todos pensaron que como era el tesorero del grupo, el Señor lo estaba urgiendo para que fuera a repartir comida a los pobres. Ahora, hermanos, ¿quién fue Judas? ¿Judas fue un cristiano verdadero que se descarrió? No, dice la Escritura que es desde el principio, era del maligno. Por eso en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, el Señor dice claramente, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en el día del juicio, pero Señor, Señor, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos milagros, y en tu nombre no profetizamos, y entonces yo les declararé, yo dejé de conocerlos. No, dice, nunca os conocí. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esas personas nunca fueron amigos de Cristo, ni siquiera cuando estaban predicando, echando fuera demonios y profetizando. Nunca fueron amigos del Señor. En primera de Juan capítulo 2, versículo 18, dice el apóstol Juan, hablando de algunos apóstatas de su tiempo, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, pues si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, dice Juan, ¿saben para qué? Para que se manifestase, para que saliera a la luz el hecho de que no todos son de nosotros. Oigan bien, hermanos, el apóstol Juan no dice aquí que ellos salieron para que quedase claro que no todos eran. Él dice, queda claro que no todos son. Es decir, todavía hay algunos en el seno de la iglesia que no han salido, pero ellos no son de nosotros en tiempo presente. Donde quiera que Dios siembra trigo, el diablo se encargará de sembrar cizañas. Y si el diablo puede lograr que alguno de esas personas falsas lleguen al liderato, mucho mejor, mucho mejor. En primera de Juan capítulo 3, versículo 6, dice el apóstol, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Significa eso que un creyente no puede cometer nunca ni un solo pecado? No. La expresión allí no peca se encuentra en un tiempo presente que en el idioma griego significa una acción constante, una acción continua. El apóstol Juan está diciendo allí que todo aquel que permanece en Cristo no practica el pecado, no vive en el pecado como su medio de vida. Ahora, fíjense lo que añade, y todo aquel que peca, es decir, que ahora de repente comienza a practicar el pecado y a vivir en el pecado, no le ha visto ni le ha conocido. Y el texto griego aquí usa un tiempo perfecto, y eso es importante que se sepa, porque el tiempo perfecto indica una acción que sucedió en el pasado y que continúa igual en el presente. Lo que Juan está diciendo es, toda persona que hoy esté practicando el pecado, no es que ahora que comenzó a practicar el pecado dejó de conocer a Cristo, no, ni antes tampoco lo conocía. Él no le ha visto ni le ha conocido nunca. Esa persona no se descarrió, nunca estuvo en el carril. Segunda carta de Juan. Segunda carta de Juan, versículo 9. Los falsos maestros de la iglesia de Éfeso se desviaron, porque en una ocasión profesaban ser cristianos genuinos, pero se desviaron. ¿Y cuál es la clave, hermanos, la clave? Es la perseverancia. La perseverancia no solamente en la santidad, sino también en la doctrina. En ese sentido, nosotros debemos hacer una diferencia, porque algunos se confunden, entre lo que es un falso maestro y lo que es un creyente que enseña cosas equivocadas. Un falso maestro es una persona que predica un evangelio diferente al del Nuevo Testamento. Mientras que puede haber un creyente y aún hasta un pastor que predique un evangelio correcto, aunque dentro de su cúmulo de doctrina hayan ciertos errores. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque hay personas que les fascina llamar herejes a todo el mundo por cosas que son tontas, que no son doctrinas fundamentales de la Escritura, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Un hereje es un individuo que predica un evangelio distinto al del Nuevo Testamento, pero puede suceder que haya una persona que esté predicando un evangelio correcto con ciertos errores. Eso es muy distinto. Pero estos maestros del error de Éfeso, al perder de vista las virtudes mencionadas en el versículo 5, automáticamente cayeron en vanas palabrerías. Dice el apóstol Pablo aquí, en Primera Timoteo, en el versículo 6 del capítulo 1, dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Y esa palabra vana palabrería apunta hacia cosas que no llevan a ninguna meta. Palabras que tal vez suenan bien, pero en realidad son huecas y vacías de contenido espiritual. Suenan muy hermosas, hasta lógicas, pero están huecas o vacías de contenido espiritual. Y hermanos, yo no sé para ustedes, pero para mí esto es una seria advertencia que da el apóstol Pablo aquí. Hermanos, los maestros del error de Éfeso no cayeron en apostasía porque de repente se convirtieron en personas menos inteligentes. No fue que repentinamente ellos comenzaron a dejar de pensar bien y por eso se desviaron. No. No es un problema intelectual, es un problema moral. Ellos se desviaron de las virtudes mencionadas en el versículo 5 y finalmente acabaron apostatando de la fe. Ellos dejaron de perseguir la meta correcta del ministerio, es decir, un corazón puro, una buena conciencia y una fe no fingida y esa fue precisamente su primer paso para una apostasía final. Se desviaron de lo que ellos mismos estaban enseñando. de lo que ellos mismos estaban enseñando. Muchos que comenzaron sus ministerios con una aparente fidelidad a Dios y su palabra hoy están enseñando falsas doctrinas. Y uno se pregunta ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó con ellos? Muy sencillo, dejaron de perseguir la piedad. Dejaron de perseguir la piedad. Ellos continuaban en el ministerio pero con otra motivación. ¿Cuál era la motivación de estos predicadores? Versículo 7 Querían ser doctores de la ley. La motivación de ellos no era perseguir la piedad. Ellos querían brillar dentro del pueblo de Dios. Ellos querían ser reconocidos como rabíes de la ley. Eso es lo que significa la palabra doctores de la ley. Era el título que se le daba a los rabinos en aquella época. Y todo rabino en el tiempo de Pablo en Israel tenía mucho honor, mucho brillo, mucha honra. Y dice Pablo aquí estos maestros del error se desviaron de perseguir un corazón puro y su única motivación para permanecer en el ministerio era brillar. Ellos querían ser reconocidos como maestros de la ley. Ellos querían que las personas le dieran honor y le rindieran pleitesía y terminaron apostatando. Terminaron apostatando. Pablo no está condenando aquí el deseo de ser un maestro de la ley. Todo creyente debe desear un conocimiento cada vez más profundo de la ley de Dios. Lo que Pablo está condenando aquí es el deseo de brillar en la iglesia de Cristo. De usar el ministerio como una plataforma para el beneficio personal. Como dice Warren Willsby en un libro que yo sinceramente recomiendo de todo corazón a los hermanos de la iglesia ¿practica la iglesia lo que predica? Dice Warren Willsby en ese libro que los pastores de nuestra generación tienen más medallas que cicatrices. Brillan demasiado, brillan tanto que ni siquiera pueden presentar al mundo la gloria de Cristo. ¿Y quién fue Cristo, hermanos? Un judío pobre que murió crucificado en una cruz. Ese fue Cristo, esa ese que nosotros seguimos, un varón de dolores experimentado en quebrantos y que nadie piense que el evangelio puede ser una cosa diferente. Dice Heiberg en su comentario primero a Timoteo la palabra queriendo implica que era su deseo o resolución continua queriendo ser maestros de la ley. Tenían el propósito de ser intérpretes profesionales de la ley, codiciaban el honor y el respeto que era dado a los maestros conocedores de la ley mosaica. Y lo peor de todo es que ellos enseñaban esas cosas para brillar pero dice Pablo ellos no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Y la palabra afirman aquí significa hablar dogmáticamente. Ellos hablan con una seguridad y con un dogmatismo de cosas que no entienden y no entienden no porque sean brutos, no entienden porque a ellos no les interesa entenderlas, ellos no las entienden porque a ellos no les importa el estudio profundo y sano de la escritura, ellos simplemente ven en la Biblia una cantera para descubrir curiosidades, presentarla al público y brillar a través de ellas. Primera Timoteo capítulo 6 Primera Timoteo capítulo 6 versículo 3 Si alguno enseña otra cosa y no se conforman las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, no es por falta de inteligencia, es porque está envanecido. Es porque está envanecido, esa persona ha tomado la enseñanza de la palabra de Dios como un instrumento de beneficio personal y por eso terminan apostatando, por eso terminan apostatando. Nosotros vemos en la escritura como los verdaderos siervos de Dios temblaban ante la perspectiva de convertirse en maestros de la palabra. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés le dijo Señor y cómo yo voy a poder predicar si yo soy tardo en el habla. Cuando el Señor llamó a Jeremías, Jeremías comenzó a poner excusas y dijo Señor yo soy un niño, yo no puedo enfrentarme con este pueblo tan duro de corazón. Ellos no tuvieron el sentimiento de al fin se dieron cuenta de mis talentos y mis dones. Como muchos hermanos de la iglesia que están locos por pararse aquí. Hermanos pararse aquí no es sencillo, créanme que no. Yo escuché la historia de un individuo que comenzó a molestar al pastor, créanme que yo tengo capacidad para predicar y el pastor finalmente con bastante irresponsabilidad por cierto le dijo está bien el domingo que viene predicas tú. Ese individuo se pasó la semana entera preparando su mensaje y cuando llegó el domingo y se paró en el púlpito miró a todo el mundo y dijo Señor esto sigue grande y se fue. Hermanos estos maestros del error de Éfeso no tenían ningún interés en la obra de Dios sino en sus propios ministerios no tenían ningún interés en la obra de Dios sino en sus propios ministerios y es precisamente por eso que debemos cuidarnos de ellos ¿por qué dice Pablo que debemos cuidarnos de los falsos maestros? porque detrás de todo ese ropaje fiadoso se encuentra una persona enferma por la búsqueda de poder y popularidad y es tanto el deseo que tiene de brillar que no cesará en su empeño ni siquiera a costa de destruir al pueblo de Dios dice el apóstol Pablo cuidado con ellos ellos quieren ser maestros de la ley y si caen en sus garras van a ser destruidos ellos han perdido la meta y el corazón del ministerio cristiano ellos no están detrás de la piedad sino detrás de su propia gloria ellos han caído en el mismo problema de los fariseos dice que ellos solamente querían que la gente le llamaba rabí rabí maestro padre y iban a las casas de las viudas y hacían largas oraciones y la gente decía que hombre más piadoso y dice Cristo detrás de todo eso lo único que hay es un deseo de sobresalir y eso sucede con los falsos maestros por eso debemos cuidarnos de ellos porque han perdido la meta y el corazón del ministerio cristiano y en cuarto lugar debemos cuidarnos de los falsos maestros porque promueven un uso inapropiado de la escritura Pablo no desea ser malinterpretado alguien podría acusarnos de que él estaba menospreciando el estudio de la ley o de que estaba menospreciando a la misma ley y por eso dice en el versículo 8 pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente yo no estoy criticando a los maestros del error porque ellos quieren ser maestros de la ley no de ninguna manera es porque ese es el corazón de su vida sin embargo el uso de la ley es buena siempre y cuando uno la use legítimamente y por eso en los próximos versículos Pablo va a exponernos cuál es su criterio acerca de la ley y dónde era que los falsos maestros estaban fallando en el uso que ellos les daban a la ley lo primero que Pablo dice aquí es que la ley es buena y que ese axioma es ampliamente reconocido por el pueblo de Dios él dice aquí pero sabemos y con ello está diciendo nosotros damos por cierto que la ley es buena eso es algo que ni siquiera debe ser discutido yo no estoy atacando la ley eso lo sabemos eso está claramente establecido desde que el pueblo de Dios tiene la ley en el salmo 19 dice la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma los mandamientos de Jehová son fieles el temor de Jehová es limpio los juicios de Jehová son verdad deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y más dulce que la miel que destila el panal nadie está discutiendo acerca del uso legítimo de la ley el Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 5 versículos 17 y 18 que nadie piense que él ha venido a abrogar la ley y los profetas dice él no de ninguna manera yo no he venido a abrogar la ley y los profetas yo he venido a cumplirla y si alguno enseñare que alguno de estos mandamientos y los menosprecie él también será menospreciado en el reino de los cielos hermanos la ley es buena nadie está negando eso siempre y cuando uno la use legítimamente el uso solo de la Biblia no aprovecha si no se usa correctamente para ello es necesario conocer la naturaleza y el propósito de la ley porque cuando estas cosas se pierden de vista se hierra en el uso apropiado de ella y por eso dice Pablo en el versículo 9 conociendo esto que la ley no fue dada para el justo dice Pablo lo primero que entendemos que tenemos que entender es la naturaleza y el propósito de la ley la ley no fue dada para el justo si Adán nunca hubiese pecado Dios no hubiese tenido la necesidad de dictar la ley ya que el hombre en su estado original y no caído llevaba la ley grabada en su corazón ¿por qué? porque la ley no es más que un reflejo del carácter de Dios y ese carácter fue impreso originalmente en el hombre cuando Dios sopló en el aliento de vida si Adán nunca hubiese pecado no hubiese sido necesario dictar la ley pero el hombre pecó y la ley se convirtió en una necesidad no sólo para refrenar la pecaminosidad del hombre sino también para hacerle ver al hombre su pecaminosidad Romanos capítulo 7 la ley no solamente fue dada para refrenar el pecado sino también para que sirva de espejo en el cual podamos ver nuestro pecado cuando el hombre se compara con el carácter santo de Dios se da cuenta de todas las manchas inmundicias y perversidades que hay en su corazón dice Romanos capítulo 7 versículo 7 ¿qué diremos pues la ley es pecado en ninguna manera pero yo no conocí el pecado sino por la ley porque tampoco conociera la codicia si la ley no diera no codiciarás mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia porque sin la ley el pecado está muerto ¿quiere decir eso que antes de leer la ley Pablo nunca codició? claro que eso no quiere decir eso lo que quiere decir es que Pablo estaba codiciando sin darse cuenta de que lo estaba haciendo Pablo estaba viviendo tranquilo hasta que un día se ve en este espejo y dice pero ven acá yo estoy lleno de codicia y ahí salió a relucir toda la maldad que había en su corazón para eso sirve la ley y es precisamente en ese punto donde se equivocaron los maestros del error de Efes ellos ellos estaban leyendo la ley pero no para verse en ese espejo no ellos leían la ley simplemente para buscar cosas curiosas para especular con ellos tú te has dado cuenta de que allí hay un nombre extraño por aquí y te diste cuenta como cinco veces después se repite ese nombre más adelante eso quiere decir y de ahí se acaba toda una novela para eso ellos usaban la ley no para ver la voluntad de Dios en ellos no para ver el carácter de Dios reflejado en esa santa ley sino para comenzar a inventar cosas para especular con ellas y después pararse delante de un grupo de hermanos y decirle vengan a ver lo último que yo descubrí solamente para eso usaban la ley dice Hendrickson estas personas podían estudiar la santa ley de Dios con sus preceptos y mandamientos básicos pero permanecían muy serenas ante todo ello como si no los tocase simplemente leían hasta que llegaban a un nombre propio o quizás a algún detalle ceremonial entonces se entusiasmaban ahora podían resplandecer con sus historias y espiritualizaciones para eso leían la ley estas personas se consideraban a sí mismas como buenas como justas y por ello la escritura no los tocaba esto es lo mismo que ocurre con las personas que estudian y escuchan las escrituras para los demás hay personas que vienen a la iglesia para escuchar lo que el Espíritu Santo tiene que decirle a los demás hermanos de la iglesia que bueno que fulano vino al culto hoy esto le cae como anillo al dedo a fulano a sutano ellos escuchan la ley para otro la Biblia no los toca ellos no se exponen ante ese espejo ellos no ven sus propias inmundicias y más aún sin verla se atreven a predicarla es como dice el salmista al malo dijo Dios que tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca si tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras que está diciéndole Dios aquí a algunas personas ¿cómo te atreves a tomar la enseñanza de la palabra de Dios en tu boca si tú aborreces la corrección y tú echas tras tus espaldas mis palabras hermanos voy a hablar como pastores en ese sentido los pastores deben cuidarse de eso mucho cuidado de no cometer ese error los pastores deben tener mucho cuidado de no cometer ese error ¿saben por qué? o de que no cometamos ese error porque constantemente nos vemos en la tentación de estudiar la escritura para otros porque constantemente estamos estudiando para pararnos en un púlpito a predicar dice John Owen nadie predica su sermón bien a otros si no se lo predica primero a su propio corazón pero ¿saben una cosa? no solamente los pastores cometen ese error no solo los pastores corremos ese peligro muchos creyentes van a la iglesia de Cristo simplemente para llenar sus mentes de conocimiento y para ver como el Espíritu de Dios ha redarguido de pecado a su vecino ellos no vienen a la iglesia a ser tocados por la palabra de Dios y ¿saben lo que sucede? cuando una persona se expone constantemente al estudio de la escritura y no la obedece finalmente la misma escritura termina por endurecerla dice Hebreos capítulo 4 versículo 12 que ella es una espada de dos filos a algunos los corta para obediencia y a otros los corta para condenación la palabra de Dios es un martillo un martillo que se supone que debe quebrantar la piedra pero hermanos ¿qué sucede con un terreno que es golpeado 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 y nunca cede que finalmente ese mismo golpe en vez de quebrantar hace una obra contraria y termina endureciendo y hermanos yo me temo por hermanos de la iglesia miembros de nuestra congregación que tienen años sentados en una silla oyendo la palabra de Dios nunca responden a ellas y hoy se preguntan de dónde viene la dureza de sus propios corazones hoy se preguntan por qué están fríos como un hielo porque la palabra de Dios les ha hecho daño constantemente se exponen a la escritura sin un deseo sincero de obedecerla y hoy están endurecidos de corazón eso fue lo que le pasó a los hermanos o a los maestros del error de Éfeso ellos no estudiaban la ley en una forma correcta y como alguien ha dicho muy acertadamente la ley no puede ser un freno para alguien que piense que no tiene que ser refrenado la ley no puede ser un espejo que revela la inmundicia para alguien que piensa que no tiene ninguna mancha que debe ser lavada y la ley dice este autor no puede ser un guía para alguien que piense que no se ha extraviado la ley no fue dada para el justo dice Pablo y ustedes se creen que lo son ustedes se creen que son buenos ustedes se creen que no tienen nada que arreglar y por eso el estudio de la ley no les ha aprovechado más bien han caído en señar error en una forma magistral en este texto el apóstol Pablo demuestra que el decálogo específicamente el decálogo sólo pudo ser dictado para hacernos ver nuestra perversidad y para mostrar eso Pablo utiliza primero cuatro términos generales con los cuales describe lo que es un hombre en su estado natural y luego va a dar ejemplo de violaciones específicas al decálogo dice él conociendo esto que la ley no fue dada para el justo sino para los transgresores y desobedientes para los impíos y pecadores hermanos la ley no es una buena noticia la ley es buena pero no es una buena noticia porque porque la ley lo que me está diciendo es que yo soy un transgresor un desobediente un pecador y un impío y si yo no voy a la ley con ese sentimiento la ley no me va a aprovechar porque la ley fue dictada para esa gente la palabra transgresor significa personas que viven como si no hubiera ley a nomos sin ley para ellos no existe ley que los frene mientras que la palabra desobediente indica lo que sucede con una persona que no tiene ley se niega a ponerse bajo el gobierno de Dios porque es un transgresor se convierte en un desobediente y porque es un impío se convierte en un pecador la palabra impío significa literalmente una persona que no reverencia a Dios y por tanto se convierte en un pecador es decir una persona que ha errado en su meta de glorificar a Dios ese es el significado básico de la palabra pecado errar al blanco nosotros fuimos creados para darle gloria a Dios pero estas personas al ser impíos y no reverenciar a Dios han perdido de vista esa meta que debían lograr todas esas características que tiene el ser humano natural transgresor desobediente impío y pecador lo lleva a violar el carácter santo de Dios tal como ha sido establecido en los diez mandamientos y por eso ahora Pablo comienza a hacer comparaciones con la tabla de la ley y dice que la ley fue dada para los irreverentes y profanos y esa palabra indica todas las violaciones a la primera tabla de la ley irreverentes y profanos la palabra irreverente significa alguien que es negligente en los deberes para con Dios mientras que la palabra profano apunta hacia aquellos que no vacilan en pisotear lo que es santo como esa persona no tiene reverencia hacia Dios como esa persona no respeta lo que es de Dios termina por pisotear lo que es santo por lo tanto esas dos palabras apuntan hacia la primera tabla de la ley que nos dice cuál es nuestro deber primero para con Dios cuál es ese deber primero no tendrás Dioses ajenos delante de mí segundo no te harás imágenes es decir no adorarás a Dios en una forma incorrecta tercero no tomarás el nombre de Dios en vano algo hermanos que es increíble pero es un mandamiento que parece que no está en la escritura y es penoso oír a hermanos cristianos usar constantemente expresiones como ¡ay Dios! eso es usar el nombre de Dios en vano y eso está prohibido por el carácter santo de Dios y el cuarto mandamiento que es observar el día de reposo utilizar el día que Dios ha apartado para su adoración específicamente en la adoración la ley fue dictada para personas que no toman en cuenta esos mandamientos son irreverentes y profanos ellos pisotean lo que es santo luego dice que fue la ley promulgada para los parricidas y matricidas es decir lo que violan el quinto mandamiento honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra para ellos fue la ley para los parricidas y matricidas luego para los fornicarios y para los sodomitas es decir no perdón vuelvo atrás para los homicidas hace una referencia al sexto mandamiento no matarás no matarás cualquier violación a ese mandamiento está contemplada allí luego dice aquí que fue promulgada para los fornicarios y sodomitas es decir los quebrantadores del séptimo mandamiento no cometerás adulterio y aquí se apunta la primera expresión en sentido general a cualquier tipo de impureza sexual mientras que la segunda se refiere específicamente a la homosexualidad dice aquí para los sodomitas y para los fornicarios luego dice para los secuestradores los que violan el octavo mandamiento no hurtarás y aquí el apóstol Pablo está pensando en algo que era muy común en el tiempo de él personas que iban y esclavizaban hombres y niños para venderlos como esclavos una violación flagrante al octavo mandamiento y por último dice para los mentirosos y perjuros es decir los que violan el noveno mandamiento no dirás contra tu prójimo falsos testimonios para personas así fue dictada la ley y si todavía los maestros del error se sentían que Pablo no los había tocado dice y para todo cuanto se oponga a la sana doctrina y para todo cuanto se oponga a la sana doctrina la palabra sano allí en el original es juguianusé de donde viene nuestra palabra higiénico la palabra higiénico viene de la palabra que se deriva aquí sana doctrina al hablar de sana doctrina Pablo está pensando en todo tipo de enseñanza que promueve la salud y la fortaleza espiritual todo cuanto se oponga a esa enseñanza es una violación de la ley de Dios y que es la ley de Dios un reflejo del carácter santo justo y bueno de Dios y dice Pablo y todo eso está en consonancia con el glorioso evangelio que yo predico versículo 11 según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado que hace la ley la ley nos condena no es una buena noticia para el pecador pero allí precisamente cuando el pecador se siente condenado por esta ley aquí es que entra el evangelio con sus buenas nuevas de salvación para los perdidos esa es la gloria del evangelio porque dice aquí el glorioso evangelio del Dios bendito un evangelio que fue diseñado por un Dios que es la fuente única de bendición para el hombre por eso dice el Dios bendito esta visión de la ley dice Pablo está en perfecta consonancia con el evangelio que yo predico pero que pasa con los falsos maestros ellos no usan la escritura para ver en ella cual es su condición delante de Dios ni para buscar en ella la solución ofrecida por Dios ellos no ellos no van a la escritura para ver en ella cual es la voluntad revelada de Dios para su vida sino simplemente para probar sus puntos de vista y para inventar sus fantásticas historias por eso que ustedes ven que los falsos maestros conocen muchos textos de la escritura de memoria pero solo aquellos que defienden sus errores saque a un sectario de lo que son sus textos favoritos y ese individuo se perderá porque él no sabe otra cosa él simplemente va a la escritura para buscar los textos que prueban sus errores y para buscar excusas inventar cosas fantásticas y que dice Pablo aquí por eso también debemos cuidarnos de los falsos maestros porque ellos promueven un uso inapropiado de la palabra de Dios ellos promueven un uso inapropiado del único instrumento que Dios nos ha dado para traer a los perdidos a la salvación y para edificar el cuerpo de Cristo en conclusión hermanos este texto que hemos estudiado en tres domingos debe ser para nosotros un aviso de peligro una advertencia contra las falsas doctrinas estaba leyendo un mensaje del doctor Martino Jones acerca de la segunda del segundo capítulo de segunda de Pedro que trata un tema similar y él dice por eso me gusta la predicación expositiva porque si no fuera por la predicación expositiva no se predicaran textos como estos hermanos estos no son textos agradables estos no son textos agradables dice Martín Lloyd-Jones al que le guste texto como este tiene que ser una persona normal no son textos agradables pero están en la escritura y deben ser predicados porque el diablo tarde o temprano tratará de corromper tu propia vida y tratará de corromper la iglesia y hermanos recuerda esto el primer paso a la apostasía no es una falta de inteligencia el primer paso a la apostasía es ponerse debajo de un ministerio de enseñanza de la palabra de Dios y no obedecerla estar ahí oyendo y oyendo y oyendo finalmente terminarás apostatando de la fe si no pones en práctica esas cosas dice Campbell Morgan ese gran siervo de Dios que la expresión cueva de ladrones que usó Cristo para referirse a los judíos en el tiempo de su tiempo ustedes han hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones la expresión cueva de ladrones dice Morgan apunta hacia esas cuevas donde huían los ladrones después de cometer sus fechorías hermanos el templo de Israel él se había convertido en una cueva de ladrones ¿saben por qué? porque después que los judíos violaban todo lo escrito todo lo escrito en la palabra de Dios huían del templo para callar sus conciencias y yo me pregunto hasta donde no se ha convertido la iglesia cristiana de nuestro siglo en una cueva de ladrones en un lugar donde el creyente huye cada domingo en la mañana y en la noche para callar su conciencia porque sabe que no está viviendo a la luz de la palabra de Dios hermanos practica la iglesia lo que predica yo creo que no y yo no me refiero a esta iglesia yo me refiero a la iglesia de nuestra generación a la iglesia que nos ha tocado vivir como dice Warren Wills en ese libro ¿cuál es la palabra apropiada para referirse a la iglesia de nuestro siglo? avivamiento poder piedad dice él no yo creo que la mejor palabra para definir la iglesia de nuestra generación es oprobio la iglesia ha servido de oprobio para el mundo ¿y saben por qué? porque los hermanos de la iglesia no están dispuestos a obedecer lo que saben que es la palabra de Dios y muchos terminan en apostasía muchos terminan en apostasía enseñando cosas que no deben enseñar hermanos las falsas doctrinas no son un juego ni son una simple diferencia de opinión que debe ser tolerada es algo de lo cual debemos cuidarnos con toda nuestra fuerza porque terminará dañando la iglesia que Cristo compró con su sangre ¿por qué debemos cuidarnos de las falsas doctrinas? dice Pablo en primer lugar porque obstaculizan el programa salvífico de Dios en segundo lugar porque obstaculizan el desarrollo de las virtudes cristianas en tercer lugar porque sus exponentes han perdido de vista el corazón y la meta del ministerio cristiano y en cuarto lugar porque promueven un uso inapropiado de la palabra de Dios bueno yo creo que estas cosas deben ser lo suficientemente solemnes para nosotros entender que debemos cuidarnos de las falsas doctrinas pero sobre todo debemos cuidarnos también de que nuestra vida no esté en dicotomía con lo que nosotros decimos creer porque ese es el primer paso para terminar enseñando error vamos a orar oh soberano señor que estás en los cielos amante padre celestial te damos las gracias por tu palabra gracias oh Dios porque ella es una señal de advertencia para nosotros oh Dios tú sabes que a nosotros nos rodea un cristianismo sumamente superficial y nosotros podemos ver como ese germen de la superficialidad constantemente quiere copar nuestro propio corazón solamente queremos suplicarte que tú permitas que los líderes de iglesia bíblica del señor jesucristo y sus hermanos que la componen puedan hacer de esta iglesia una virgen pura que sea presentada sin mancha ni arruga cuando nuestro señor jesucristo vuelva a buscarla sé con nosotros oh Dios y concédenos esa bendición y ese privilegio te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén